En este video te contaremos por qué ninguna empresa de carros eléctricos ha podido superar el éxito de Tesla del empresario sudafricano profuturista Elon Musk. Hoy te hablaremos de GigaPress, este es en esencia el arma secreta actual de Elon Musk en Tesla para no perder la superioridad en la fabricación de vehículos eléctricos. Hay una forma completamente nueva de hacer la estructura central de un automóvil y es una tecnología que ni siquiera existía hasta el año 2020 y hasta ahora ha sido exclusivamente manejado por Tesla en su búsqueda para refinar el proceso de fabricación de su vehículo más vendido. Antes de continuar, te pediría que si te gusta estar al día con los avances de la ciencia y la tecnología, le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que subiremos semanalmente. El GigaPress es una máquina de fundición a presión, no es un proceso nuevo o único, la fundición ha sido un elemento básico en la fabricación de automóviles a lo largo de toda la historia de la industria y se usa para formar componentes críticos como el bloque del motor y las carcasas de la transmisión, pero nunca se ha implementado la fundición para una gran sección estructural del bastidor del vehículo. Afortunadamente, la empresa italiana fabricante de máquinas de fundición a presión, llamada Hydra Group, hizo la conexión para que los bloques de motor y las culatas de cilindros ya no sean necesarios para el vehículo, por lo que si la empresa quería seguir siendo relevante y a la vanguardia de su industria, tendría que impulsar la tecnología más que nunca, lanzando a la escala Giga. Y ahí es donde Hydra Group se vinculó con Tesla y nació GigaPress. Una de las cosas más geniales de GigaPress es la colaboración entre dos empresas que están incansablemente comprometidas con la innovación. Hydra Group fue fundado en Italia en 1946 y básicamente estableció el estándar para la tecnología de fundición a presión en Europa. En 2008, la empresa fue estratégicamente adquirida por IK Tecnología en Hong Kong. Pero Hydra Group todavía opera diseños y fabrica su producto fuera de Italia. Hay algunas historias contradictorias sobre cómo la idea de GigaPress llegó a ser de Elon Musk. Él cuenta, Llamé a los seis fabricantes de máquinas de fundición más grandes del mundo y les pregunté si podían construir una máquina lo suficientemente grande como para permitir que Tesla moldeara los marcos de sus vehículos de una sola vez. Pero, cinco de esas empresas dijeron que no, y uno dijo que tal vez. Según Ricardo Ferrario, el gerente general de Hydra Group, la idea se le ocurrió en un sueño y se despertó con la misión de crear la máquina de fundición más grande del mundo. Ambas son muy buenas historias. Claro, siempre hay algo de memoria selectiva en este tipo de cosas y los dos líderes en realidad son muy similares. GigaPress fue la oportunidad para pisar el acelerador. Ricardo quería que su producto fuera el más potente, el más eficiente, la máquina de fundición más sostenible jamás construida. Pero él también quería que se viera hermoso y es por eso que Hydra Group hace todo lo posible para colorear los componentes gigantes de la GigaPress y agregar esos toques de rojo brillante para darle ese aspecto estilizado único. Ricardo dijo que quería ser el Ferrari de las máquinas de fundición, algo que sería instantáneamente reconocible e icónico, y sin duda lo ha hecho. La razón por la que es tan difícil ampliar una técnica como la fundición es porque es un proceso termodinámico, muy finamente equilibrado que se realiza bajo niveles muy altos de presión. El aluminio fundido se presiona en un teñir del molde a alta velocidad y el metal líquido tiene que llenar el molde de manera perfecta y uniforme, antes de enfriarse en un componente fuerte. Cuanto más grande y más complejo es el molde, más lejos tiene que viajar el metal y mayor es la posibilidad de que algo salga mal. Si presiona demasiado rápido, habrá burbujas en el metal y la estructura se arruinará. Si presiona demasiado lento, entonces el metal se enfriará antes de que se llene y la parte estará incompleta y desigual. Todo esto está contenido en una máquina gigante, que es básicamente del tamaño de una casa pequeña. Hay un horno de fundición donde el aluminio sólido se licúa a una temperatura de 850 grados centígrados o 1600 Fahrenheit. Luego la mezcla se purifica eliminando la escoria o el óxido de aluminio de la parte superior. Luego, el aluminio fundido se mantiene en un horno de calentamiento a 750 grados centígrados, donde se trata con gas argón para eliminar las impurezas y se pasa a través de un filtro de carburo de silicio, para eliminar cualquier partícula de más de 25 micrómetros. El molde de tinte se prepara con una fina capa de aceite de soja, como si se engrasara un molde para hornear, y luego se usa una aspiradora para eliminar el aire del interior del molde. Si te está gustando este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de lo que se viene en este canal. Y quédate hasta el final del video. Recuerda que puedes apoyarnos compartiéndolo en tus redes sociales. Es de vital importancia que lleguemos a más gente, y tú puedes ayudarnos. Continuamos. Para seguir con el proceso, el metal se bombea y se forma la fundición. La abrazadera libera las dos mitades del molde y un robot recoge la sección fundida que ahora se ha enfriado a 400 grados centígrados o 750 Fahrenheit. Luego la pieza se sumerge en un baño de agua para reducirla a un nivel razonable. Finalmente, el exceso de material se recorta de la pieza fundida, y se verifica la calidad con rayos X. La energía requerida para empujar todo el metal caliente a través del molde, crea una gran cantidad de presión para acumularse en el interior, y esa presión intentará separar las dos mitades del molde a medida que se llena. De modo que una de las funciones principales de la máquina de fundición es mantener unido el molde bajo esas presiones extremas. Así es como medimos la fuerza de una máquina de fundición por la cantidad de fuerza de sujeción que puede ejercer sobre la matriz, para mantenerla en una sola pieza. Si la matriz se rompiera durante la fundición, entonces el aluminio fundido probablemente saldría a chorros por todas partes, y sería un desastre. La mayor cantidad de fuerza de sujeción de una máquina de fundición tradicional es de 4.000 toneladas métricas de presión. Hydra Group ha producido máquinas de este calibre durante un tiempo, y podemos ver la hoja de especificaciones completa en una de ellas, que tiene algunos detalles interesantes, por lo que la fuerza está clasificada en 4.000 toneladas métricas, y los otros números interesantes son la carrera máxima de inyección, que es la distancia que recorre a medida que inyecta el metal caliente en el troquel. En este caso, es 1.272 milímetros o 54 pulgadas, y la fuerza máxima de inyección, que es de 241 toneladas métricas, por lo que la fuerza que inyecta el metal no es tan fuerte como la fuerza de sujeción que mantiene juntas las dos mitades del dado. El primer Gigapress fue capaz de alcanzar 6.000 toneladas de fuerza de sujeción. Esto permitió a Tesla fundir todas las secciones delantera y trasera de su modelo, así que básicamente desde los pies del conductor hacia adelante, es una sola fundición, y desde los pies del pasajero del asiento trasero hacia atrás, es una sola fundición. En el medio hay un nuevo paquete de baterías que está diseñado para actuar como su propio componente estructural, gracias a celdas de batería mucho más grandes y fuertes. Desde entonces, Hydra Group ha aumentado su Gigapress, hasta 1.000 toneladas métricas de fuerza de sujeción. La Gigapress de 9.000 toneladas llegará a la Gigafactory de Tesla, en Austin, Texas, donde moldeará el marco trasero de la carrocería del camión cibernético. Así que, ¿por qué alguien lo haría? Quieren pasar por todos los problemas de usar una gigantesca máquina de fundición, superpotente, para construir el bastidor de su vehículo. Hay muchas razones, pero todas se pueden resumir simplemente diciendo eficiencia. No hay sustituto en la fabricación para la eficiencia de fundición de su vehículo típico. El marco está hecho de componentes estampados. El estampado es mucho más simple que la fundición, es básicamente lo que suena. Por ejemplo, toman una lámina plana de metal y la estampan con una herramienta de forma muy específica, y eso forma el metal en una pieza. Luego tomas unas pocas docenas de esas piezas estampadas y comienzas a soldar, remachar e incluso pegarlas para crear el marco. Es toda una producción, por lo que la Gigapress lo reduce todo a una máquina gigante que usa una acción de alta potencia para crear el mismo producto final. Excepto que es mejor y más consistente, porque cada vez que une dos piezas crea un punto potencial de falla y un error potencial. Elon Musk dijo en una entrevista que reemplazar el conjunto de la parte inferior trasera del modelo, y con una sola fundición, permitió a Tesla pasar de fabricar 70 piezas pequeñas a una pieza gigante, eliminando 300 robots, y reduciendo el espacio requerido en el taller de carrocería en un 30%, y al implementar la fundición frontal, ahorró otros 300 robots y otro 30% del espacio en el taller de carrocería. De modo que cuando Tesla construyó su línea de producción en las últimas gigafábricas en Austin, Texas, y Berlín, Alemania, ahorraron instalando 600 robots usando en su lugar 4 Gigapress, y eso les permitió operar toda la línea de producción en un espacio significativamente reducido. Esto significa tiempos de producción más rápidos y costos más bajos. Podemos ver cómo esto se refleja en los resultados financieros de la empresa. El margen bruto por el vehículo de Tesla en el primer trimestre de 2022 fue de un asombroso 32,9%. Para cualquier producto de vehículo, esto es sobresaliente, pero para un vehículo eléctrico esto es simplemente una locura. A principio de este año, Ford Motors admitió que no hacen cualquier dinero de la venta del Mustang Mach eléctrico. De hecho, probablemente tengan una pérdida en la mayoría de las ventas. La ganancia neta de Tesla para el año fiscal 2021 fue de hasta 3.300 millones de dólares estadounidenses. Eso es solo un poco menos que Toyota, que ganó 3.930 millones de dólares. Tesla vendió un poco menos de un millón. También podemos ver un ciclo de conversión de efectivo. Este es esencialmente el tiempo que le toma a la empresa convertir el efectivo en un vehículo y luego volver a convertirlo en efectivo, por lo que de gasto a producto y luego a beneficio. El ciclo de conversión de efectivo de Tesla para el 2021 fue de menos 15 días, lo que básicamente significa que el inventario se vende antes de exhibirlo. Por su parte, Toyota tuvo un ciclo de conversión de efectivo en 2021 de 31 días y un competidor como Volkswagen regresó a los 74 días. Sin duda, Tesla hace las cosas de manera diferente y se beneficia enormemente. Probablemente eso no sea un accidente y las innovaciones revolucionarias como el Gigapress es lo que los mantiene en la cima de su liga. Por ahora me despido. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Además compártelo con todos tus amigos. ¿De qué otro avance futurista te gustaría que hablemos? Te leo en los comentarios y te esperamos en el próximo video.